Hola, me encanta saludarlos. Hoy estoy con la talentosa actriz Marialena Doring, quien interpreta a la reina Victoria de Venganza. Bienvenida. Cuéntanos cómo era un día de grabaciones. ¿Qué ha pasado detrás de él? Realmente era un trabajo arduo. Había días de 25, 23, 27 escenas. Se repartía la carga actoral. Hablemos del vestuario y los accesorios de este personaje de Victoria. Cuéntanos cómo eran los vestidos que te ponían. 90% del vestuario fue hecho para mí, sobre medida. Me lo hicieron como un guante. Las joyas eran muy importantes. Algunas de las joyas eran realmente de valor, finas. Otras no, no era posible porque las escenas exigían que se dañaran o que se mancharan de sangre. ¿Cuál fue ese momento, esa anécdota divertida que pasó para ti en Venganza? Para la última escena yo tenía un vestido que era realmente muy pegado al cuerpo. En el afán por el último cambio, la niña de vestuario con una delicadeza impresionante me subió el cierre. De una del cierre se abrió totalmente. Pues me tuvieron que coser el vestido literalmente al cuerpo. Lloré, me enojé. ¿Disfrutaste ser villana y cómo recibes esta nominación a los premios Te doy novelas? Podemos hacer en la ficción todo lo que no es posible en la vida real. Infieles, groseros, atrevidos, realmente villanos. ¿Y cómo recibo esta nominación? Bueno, como lo que es un reconocimiento del público. Y para despedirnos queremos saber qué va a pasar con tu personaje, cómo va a terminar. Lo único que les puedo decir es que ser malo no paga. Este es el resultado de la encuesta de la semana. ¿Qué es lo que más te gusta de Pambelé? Y les tengo otra pregunta. Lo que prefieren de la Rosa de Guadalupe es el viento. Voten ya mismo en canal rcn.com o en redes arroba carlosochoa rcn. Invitemos a todos a ver la recta final de Venganza. Los invito, ya que nos han acompañado todos estos seis meses, no se pueden perder el final de Venganza.